Que contra la pared me tienen cochila Buenas y requete buena familia para las personas que nos ven a través de las diversas plataformas Por donde distribuimos por ahí un servido Hansel Promo Y soltándolo a que se quede hasta el final porque aquí hay de todo un poco Aquí hay de todo un poco Ok caballero como siempre les digo Vamos a darle paso a los estrenos diarios pero no sin antes el soltarlo a que de su like Se suscriban y claro que si a lo largo del transcurso de este segmento pues deje tu comentario Que tal te pareció que tal no Para que este contenido llegue lejos de forma tal que cuando yo entre al analítico de youtube Diga pa la Siempre no me ofendas Si me ofendes te bloqueo y más nunca vuelves a verte contenido y a mí me importa poco Yo sé que a ti tampoco te debe importar que yo te bloquee Pero seamos cordiales No tengo fotos contigo pero en la pared tengo un espacio No me salimos un día y quiero celebrar el aniversario Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te muere Quiero que vengas a mí Y creo que yo sé que me la enseñe Ahora solo se pone el chorecote Con la mano en la pared Le da la cinturita Él le dice al DJ que no le dice que nadie la controla Y perrean con la mía con la mano en la pared Pando Con la mano en la pared Tampán, tequila Chubito, tecita Dinero de tila Y me cagete real la palaca Y me vengas lea Dinero de tila Mo' echándonos guanfarina Agua Agua En la forma en que me mires yo quiero caer Quiero que me enredes dentro de tu piel Gucci, Prada, Valentino Duro con tu flow como lo combino Ella me tiene mal cuando nos conocimos La noche está con fila y una botella de vino Y que si farandulero están diciendo Yo veo a todo el mundo diciendo Oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah, yeah No, no, no Por la nada que da Eso me da tremenda pena Así que actualiza tu sistema Que conmigo tú tienes todas las cienas Sigue más pisada la mano que te quema Que hace rato me quedó Pa' hacerse creer, mira, hasta que yo no estoy Pese a dilema, no, 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 nena Dile a él que no está banal Que me busca a mí toda la madrugada Pa' serte sincero, gusta demasiado Que contra la pared me tienen cochidado Que me llama Señores, nada, hay un estreno que no lo puse aquí Que es una tiradera Se recuerdan hace unos días que yo había puesto esto Entre el Tiger y el Carly Pues nada, el Carly ya soltó la tiradera para el Tiger Y aquí tienen el coming zoom Así que pues nada, vean para la plataforma del Carly A consumirla Dejen su comentario Que tal estuvo, que tal no Pero el Carly No le vas a todo a haberle hecho una tiradera al Tiger Sigue lo mismo, mire Te tengo a hacer el amor de la locura Haciendo una directa cada un minuto Entre yo y Ardo Te estamos clavando ¿Cómo se llama? Y va en tono Dice Ardo que estamos Que está poniendo las flores Pa' la tumba tuya Entonces yo te mandé a hacer la caja de muerto La mandé a hacer como un escaparate Que tenía A por Cuba, ¿verdad mi abuela? Y el mismo, mándame eso pa' acá Que yo creo que aquí cabe la tanqueta de José Manuel ¿Tú no eres el mejor del mundo? Demuestra que tú eres el mejor del mundo, mi rey Con música No me estés hablando a mí Que si el tiempo lo desiguales Que si el tiempo eso es TVT, manito Usted se quedó en el olvido Usted no tiene un dólar Usted está apasmado Usted ha pegado una pila de temas Y todo eso está muy bien Felicidades Pero tú estás apasmado Estás apasmado, señores No tienes un dólar Tu vida no vale nada Eso es arrancándolo antes Pero bueno Te dejé seguir de entrada Porque te metiste con mi familia Y el que se meta con mi familia Se está metiendo conmigo Una, dos No me interesa tu contenido, mi rey Estamos hablando de más Claro, ustedes se acuerdan Hace unos días Cuando la polémica de Charlie Yohairo No le gustó hablar de política Después También la polémica que tuvo Con el tren Ramírez El bolseador Pues nada Una entrevista reciente Que le hicieron al bolseador Expresó esto De Yohairo Problemas resueltos Pero nunca perdonó Los problemas políticos Ay, no sé para qué los cuento Si lo van a ver aquí ahora No, me escribo por privado Mira, vamos a vernos Creo que Las redes se acabaron Nada, ya Le dije Mira, este es mi número Y ahí hablamos Realmente Cuando lo escuché hablar Un chamaco Como él mismo me dijo Muy joven Le llevó la fama Y nada Y yo le dije Brother, disculpa Aceptar Realmente Rectificar el deseado De sabio En el sentido De lo que me dijiste a mí De lo de payasón De lo de Cosita esa Que se faga Porque Como dije el otro día Porque ya estaba explotado contigo Ya en la directa Brother Yo soy propiciado profesional Lo que gano es una pelea No te ganas tú en un año ¿Sabes? Me boté Entonces Ya la parte De lo que ellos creen De Cuba Y los El viejo Esa parte Ya eso es Que la gente lo crucifiquen Yo lo tengo crucifigado Pero que la gente Sea los que decían La parte de la disculpa Por la falta de respeto Hacia mí Están acertadas Porque Estuvo La cortesía De hombre Llamarme Y decirme Mira me equivoqué Y punto Ahí quedó Mi gente siguieron Compartiéndome los memes Compartiéndome todo Y yo le dije a todo el mundo A todo el mundo no Porque Son mucha gente Tú sabes Pero le dije Como que No los dejé de compartirlo Porque ya terminó Él tuvo la cortesía De hacerlo Pero si entrevista Estamos hablando Caballero También le hacen Una entrevista al Tiger Donde le preguntan Su problema O adicción Con las drogas Miren como el Tiger Responde Muchas personas Y tú mismo Lo has alegado En muchas directas Que has hecho Tiene José Un problema Con las drogas Hay gente Que es adicta A su mujer Y no lo sabe Somos adictos El ser humano Es adictivo La gente tiene que saber También Que yo entiendo Que a ti te gusta Mi música Y que tú quieres verme De alguna manera Pero yo tengo Treinta Treinta Caballeros Se recuerdan A José Pillo José Pillo El babalao El que cantaba Con Osmani García Pues nada Ya hace mucho tiempo Que él no se llama José Pillo Se llama JP Y está haciendo Música internacional Muchos dirán ¿Qué se ha hecho De José Pillo? Se desapareció Más nunca fue Persona caballero José Pillo sigue en la música Sigue cantando Pero ya no se llama José Pillo Se llama JP Y ya no hace reparto Ni reggaetón cubano Hace un ritmo Más internacional Más comercial Entonces recientemente Le hacen una entrevista Famoso Tony Andrade El legendario Comunicador Entrevistador Se pudiera decir Muchas cosas Donde Le habla exactamente De su música Pero más De la religión Yoruba Y miren Esto es un coming soon Así que vayan Para el canal De Tony Andrade A consumir La que ya salió Porque yo Hacía brujería Como para hacer El número uno En Cuba ¿Cómo tú Entras a la santería? En Cuba Eso es como un deporte Yo sentí Que me iba a morir Tony ¿Sabías eso? El que era Mis padrinos En esa religión Lo asesinaron En México ¿Tú sabes Cuando mucha gente Que practica esa religión Ve esta entrevista No le va a caer muy bien Lo que estás diciendo Yo seguía el señor Yo no seguía un ser humano ¿En algún momento Hiciste algo Con la religión De lo que te arrepientes? Caballeros Si ustedes viven en Florida Explíquenme bien esto Que son las tantas horas Que he indagado Indagado Y no entiendo bien esto Dani Ome Y que visitó Hicieron un concierto Más o menos Quedó así A tu contacto le puse Romeo Santos A tu contacto le puse Romeo Santos Luego suben A cantar a Chocolate Pero supuestamente dice Que Chocolate Como vieron a continuación Estaba pitando regalo Pero también está ahí Guaopopi No entiendo nada Que sube Al metálico Y el metálico Calienta De esta manera Rectifiquenme bien Si esto es para chocolate O no Rectifiquenme ustedes Porque yo he indagado He indagado He indagado He indagado Y me dijeron que no Que si Que si era para chocolate Que si fue en el mismo lugar Los otros me dicen que no Que uno fue en Las Vegas Y el otro fue en Florida Entonces no entiendo nada Pero díganme ustedes Porque miren como Chocolate sale Insultado Insultado Luego de la pitadera Que le hizo El metálico En vivo Supuestamente ¿No? Ok Y para los que dicen Que no Que si Que es una noticia Fake No caballero No es noticia fake Porque Chocolate Y el metálico Tienen problemas No de ahora De hace tiempo Desde la primera canción Del metálico El camel El sur de encía Habla tabacuá Que Chocolate salió arremetiendo Diciendo que Habla tabacuá De él Porque él inventó Todo eso Luego viene Chocolate Con la canción De Habla tabacuá Y de en esto